Cecilia, ¿cómo se cura el espanto? No sé, no sé, no sé, no sé. Eso sí, no lo sé. Bueno, señores, nosotros nos vamos con un fuerte abrazo para Cecilia. ¿Así? Esa es la hora del techo. ¿Qué seguís? Ay, que no para, que no para aquí. Ahí está, que no te soques mucho la faja. ¿Ya? ¿Cómo te sentís? Brian. ¿Ves? Ya, ya. Te veras todo. Doctor, ¿y lo de los espantos me lo va a curar ahorita? Sí, sí, es lo que vengo. Usted piensa que yo vengo en una fiesta con los toqueando aquí, pero no es para quitarle el... Es este año. No toque, usted no toque, no me pregunte. Tengo que pasarle un huevo por todo el cuerpo. ¿Un huevo? Sí. Doctor. No, sí, ya empezamos mal. Pero ya no se preocupe, ya se lo vamos a curar. Doctor. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón Sí, hombre, mire Mire esa pelota blanca A ver, ahí está A ver, mire, mire Ahí está, ese es el espíritu Eso es lo que les faltaba a ustedes de pequeño Y estas son Unos espíritus chiquitos Que usted andaba por ahí Pero el más grande es este Bueno, servido, ¿verdad? Vuelva pronto, corra la voz Corra la voz I said, yeah I said, yeah What they say Don't you hear I say, yeah What they say What they say Do you believe I would say something with me And give it to the police men I wouldn't do that And if I do that, I would say, sir I want to put the charge on me I wouldn't do that I wouldn't do that